Mi nombre es Adelaine Sánchez Pupo, licenciada en Imagenología y Radiofísica Médica, graduada del 2013, con una experiencia laboral de 9 años. Vivo en el municipio Jesús Menembe, provincia Las Tunas. Trabajo en el Policlínico Mario Pozo Ochoa, donde he obtenido buenos resultados de trabajo, así como varios reconocimientos. Esta es mi segunda misión aquí en Venezuela. Arribé a este hermano país el 20 de marzo del presente año. Ya llevo 8 meses en la misión, desde que llegué de mi paso al frente como activista de farmacia y como jefa de grupo de trabajo. No tengo hijos, pero sí una familia hermosa a la cual agradezco el estar hoy aquí brindando lo mejor de mí y cumpliendo con el legado de nuestro comandante. Exhorto a la juventud cubana y a los profesionales de la salud a continuar poniendo en alto el nombre de nuestro país y de nuestros valores como son la solidaridad, modéstia, altruismo, desinterés y sobre todo el amor a la patria. Gracias. Gracias. Gracias.